...y va a ser el campeón En el estadio Eleodoro Rodríguez de Tenerife de Azul, el Real Madrid 11 minutos el gol de Oscar De Girticia venciendo a Paco Bullo Ahí vemos la pelota en el aire, Quique Castillo y por último De Articia con parietal derecho hacia el palo izquierdo del arquero gol Empieza a fumar San Juan Mendoza, presidente del Real Madrid Carga para Iván Zamorano, la pelota muy cerca de la portería Casi vence a Agustín, Iván Zamorano en la acción ofensiva individual del equipo de Benito Floro Repite en los 20 Zamorano Y se luce el meta de Agustín desviando ese balón que era tremendamente comprometedor Ante la exigida marca que se le infringía a Zamorano Situación que llama la atención Penal a Iván Zamorano que no cobra el juez del partido El señor Gracia Redondo Ahí se ve, Clarice Toma el botín derecho Ahí está la reiteración No alcanza siquiera a tocar el balón Como vemos en la repetición Le queda corto Y allí, con la mano izquierda Deja la derecha al suelo Derriba a Iván Zamorano Ahí se ve Y en la posición en que estaba el juez Decidió no comprometerse y no cobrar Lo que fue un error Héctor Sí, sin ninguna duda Que pudo cambiar la historia del partido y de la final del campeonato Se va nuevamente a la carga el equipo de Tenerife Castillo para Chano Y el 2 a 0 Otro centro, otro gol Allí ya se sellaba la suerte del equipo de Real Madrid Que veniendo de cumplir muy buenas actuaciones Incluso haber vencido el día miércoles al Barcelona por Copa del Rey Vimos las imágenes No se encontró futbolísticamente Y encontró en la ausencia de Rocha Un punto demasiado importante para su andamiaje defensivo En el segundo... Perdón, Mito Aunque en pocos días vimos lo mejor y lo peor del Real Madrid en el año Absolutamente cierto Hoy fue lo peor Zamorano intenta nuevamente Tuvo 3 o 4 oportunidades de gol Y no tuvo siquiera un cachito de la fortuna que tuvo durante el campeonato Que se agrega a todas sus condiciones No jugó bien el Real Madrid Y perdió por dos goles a cero Gómez del Pizze y Gómez En esa jugada Cuando el juez hace sonar su silbato y sella la suerte del Real Madrid No, ahí está la expulsión de Zamorano Con Gómez Gómez lo toma Pero cae En algo que no debiera caer Y van en la reacción Un poco destemplada Agrede al jugador Y los dos han expulsado El del Tenerife Tal vez por la suma de amarilla Pues ya tenía una amarilla Ahí le sacan la roja Con 10 jugadores quedaron ambos equipos Y esto acotación al minuto 39 Cuando sonó el silbato del juez Gracia Redondo Se celebraba en el Nou Camp Porque ya había ganado el Barcelona Campeón del fútbol español Imágenes Jugaron Barcelona y Real Sociedad Estadio Nou Camp Ángel Marín López no tuvo complicaciones Ante un estadio Que albergó Más de 100.000 espectadores Algunos fanáticos Ante la Real Sociedad de Blanco Real Madrid En 5 minutos Stoikov Prueba sin fortuna Ahí lo vemos Por el sector que mejor se acomoda Por el sector izquierdo Un remate de izquierda Justamente Que sale de blanco En 7 minutos Kreman Bombardeando Al meta Alberto Cortés En 9 minutos La carga La inicia Ferrer Para Stoikov Y desperdicia La oportunidad de gol Después de la derrota El miércoles Milton es extraordinario El respaldo que le dio el público Al Barcelona En una instancia Que iba un punto abajo Y venía de perder Con el Real Madrid Y sin embargo El New Can estuvo Repleto de entusiasmo De fervor Y de apoyo a su equipo Lo que pasa Es que le tenía mucha fe Al Tenerife ¿No? Porque al Tenerife Ya está dicho Y supongo que usted No lo sabe En la última fecha Del año pasado Iba ganando el Real Por 12 series En los 12 minutos Una buena pared Con Bergeristán Por izquierda Este de primera Le toca Y entrando por el medio En esta oportunidad Pero siempre con la izquierda Remata Stoikov Y convierte el gol A todo esto La gente ya En el New Can Escuchaba Y celebraba Porque estaba perdiendo El equipo De Real Madrid Ante el Tenerife Fue casi simultáneo Gol de Tenerife Y creo que al minuto A los dos minutos Vino el gol de Stoik Exactamente Insistió después El Barcelona En busca del segundo gol Que le diera la tranquilidad Ante cualquier sorpresa Que pudo El significado Al empate Pero no tuvo La puntada final Definitivamente El broche Para haber estructurado El 2 a 0 Bergeristán En acción Muy recto Ante el meta Alberto López Que salva Una falla defensiva Que trata de capitalizar Nuevamente El jugador Stoikov Sin que prospere Fue mucho más Que el 1 a 0 Para el Barcelona El partido Las informaciones Señalan que cumplió Una tremenda actuación Y los silbatos Del juez Indicando que el partido Finalizaba Dieron comienzo A una celebración Que Se veía venir Para El segundo tiempo Que fue solamente De trámite Porque bajó mucho El equipo De la Real Sociedad Y se dedicó A conservar El balón El cuadro De Barcelona Océano Se farrió La opción Cuando iban 15 minutos Pero fue más El equipo Local Y actual campeón En Barcelona Se escuchaban Los receptores Que pasaba En Tenerife Como le iba El Real Madrid Finaliza el partido Silbato del juez Y la celebración Y la celebración De esta décimo Tercera victoria En torneo De liga Del cuadro Que dirige Johan Cruyff El Barcelona Ahí está la celebración De los campeones Que bonito Que bonito Y que sublime Momento Quedar inscrito En la historia Del fútbol español De los campeones De los campeones De los campeones De los campeones